¡Gracias! 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 Todos unidos al triunfo con cánticos de la afición Y Alicante se viste de fiesta caminando por una ilusión Tus goles en cada partido nos dan fuerza para seguir Soñando con ser el más grande, Herculano seré hasta morir Rindemos por nuestra victoria, lucharemos por ti hasta el fin Herculano lo siento en mis venas, tus triunfos me hacen feliz Y en mi Herculés una historia que contar Alicante su bandera mi ciudad Es el Herculés y un equipo ganador para siempre Estás en mi corazón En mi Herculés el orgullo blanque azul mi copera Y el estadio mi pasión Es el Herculés con tu acudo triunfador Cuando ganas y enloquece la afición Oe, 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 oe... ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! Alicante esplanada de España, lucero fuente de la gloria Allí todos juntos cantamos, celebrando Hercule tu victoria Siempre por ti cantaremos, y en la grada se escucha el clamor Alzando los brazos al cielo, gritando Hercule campeón Venemos por nuestra victoria, lucharemos por ti hasta el fin Hercule no lo siento en mis venas, tus triunfos me hacen feliz Y en mi Hercule es una historia que contar, Alicante su bandera a mi ciudad Es el Hercule y un equipo ganador para siempre, estás en mi corazón En mi Hercule, el orgullo blanque azul, rico veré, y el estadio mi pasión Es el Hercule con tu acudo triunfador cuando ganas y enloquece a la afición Y en mi Hercule, una historia que contar, Alicante su bandera a mi ciudad Es el Hercule, un equipo ganador para siempre, estás en mi corazón Oe, 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 oe Let's go hey Let's go hey